Contesto desde esta tribuna a las preguntas que muchos de vosotros me habéis trasladado al respecto de la situación de mi país. Tanto por la amnistía de los delitos de corrupción, de terrorismo y contra la integridad territorial de España, como por la corrupción política en el Gobierno que tristemente ya ha llegado a la Fiscalía Europea. Dos asuntos que van de la mano en mi país. En uno se hurta dinero público y en otro se hurtan derechos. Hoy un Gobierno europeo va a dejar impunes delitos gravísimos contra el corazón de la Unión Europea, incluidos, insisto, delitos de terrorismo, de malversación de dinero público y de declaración de independencia de una parte de un Estado miembro. Un Gobierno cada día más acorralado y más fácil de extorsionar por quienes ponen como precio el Estado de Derecho. Eso es la amnistía que el Gobierno de España está pactando en este momento con los secesionistas. Por eso agradezco especialmente la resolución aprobada por unanimidad en este Congreso en favor del Estado de Derecho. Todos los integrantes de la delegación española nos sentimos reconfortados al sabernos al abrigo de una Europa que no puede permitir que fructifiquen los ataques al Estado de Derecho y a la independencia del Poder Judicial y que un primer ministro europeo consiga su investidura a cambio de la impunidad judicial. Una mayoría creciente de españoles ven en el Partido Popular y en las instituciones europeas la garantía para parar estos despropósitos. Hoy no podemos defraudar su confianza y por eso os agradezco de corazón vuestro apoyo para lograrlo. Los ciudadanos europeos miran con más atención que nunca. Necesitan seguridad ante todas las amenazas que nos rodean y respuestas cuando nos enfrentamos a las preguntas más trascendentes. Seamos, una vez más, el partido que España y Europa necesitan. El partido de la libertad, el partido de la ley y el partido de la prosperidad. Animo a nuestro amigo portugués Montenegro para que sea el próximo primer ministro del país hermano Portugal. Muchas, muchas gracias.